hola hola mis amigos de soy chapping pues acá están los chicos miren ya carlitos acaba a cumplir el reto que puso en él en el facebook creo que lo pusiste verdad una foto en la comunidad del canal de youtube y subí una foto en mi cuenta personal de facebook y créanme que en media hora y pasó de mil comentarios yo puse que si llegaba a mil comentarios me iba a poner las uñas postizas no sé fue algo que lo vi y se me ocurrió hacerlo aunque nunca me imaginé que iban a llegar pues miren chasley pensó que no iba a llegar y no se las iba a poner pero como acá lo que se dice se cumple verdad chasley en este momento va a ponerse las uñas pero sandrita se la va a poner verdad pues si miren chicos ahí está sandrita dani paulita y carlitos ahí entre todas van a ponerle las uñas a charlie así es estoy cumpliendo el reto muchas nosotros cumplimos los retos que se nos viene que se nos pone o que nosotros decimos que vamos a hacer y pues carlitos puso ese reto y se lo va a poner hola paulita cómo estás paulita miren la paulita y le está poniendo las uñas a charlie hola paulita estamos cumpliendo el reto que él dice en sus redes como chingados ajá que perra que perra que perra mi amiga parece charlie parece ah ya con las uñas va a salir así un baile varonil y después uno femenino a ver a ver ahí vas a aprender que perra que perro que perro que saber ahí anda Pimpocho también miren pues si muchachas pues si así que yo cumplo retos miren muchachas lo único lo único a lo que yo realmente si le tengo miedo es a las alturas por ejemplo subirme subirme a la montaña rusa de en Chetulul ahí me da mucho miedo y no lo hago o subirme a a las ruedas que vienen ahí de la feria eso no lo haces y juegos mecánicos eso si no lo hago me da miedo muchachas y si te pusieran no es un reto lo harías yo le entro a cualquier cosa muchachas pero el reto de esa altura no del reto de altura no porque si es un reto si yo sé que es un reto pero por eso estoy diciendo a las cosas que no lees ajá porque yo me admiro mucho de Sandra porque la otra vez fuimos a grabar a Chocomil y ella fue la que se subió a la montaña rusa y a todos esos juegos de altura que son eléctricos para muchas no sé quienes conocen ahí Chocomil ajá Chocomil 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 miren como le están quedando ahí a Charly aquí pueden ver ustedes miren 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 ahhh Charly ya te van agarrando estilo tus uñas sí Dani a qué le tienes miedo tú este al agua al agua no te bañas entonces sí pero a los lagos pues porque yo no sé nadar y entonces ¿qué pasó? me estás apretando paulita ¿y a qué le tienes miedo? a los ratones a los ratones ¿a qué más? a los ratones al agua no a las alturas a las alturas yo le voy a hablar el dedo a la sangre ya te encuentro cosas que ves ahhh te cuesta utilizarlas ay perra miren 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 ahí miren ahí miren ahí está Charly miren como utiliza las manos mueve la mano así sexy sexy Charly veras señorita me la va a dar Sandra a qué le tienes miedo tú yo a las culebras a qué más a los hombres a los hombres a la vuelta a Pinpocho a qué le tengo miedo yo a qué le tienes miedo yo a volverme a enamorar a lo que dice Pinpocho a lo que le tienes miedo dice aquí es Pinpocho a volverme a enamorar de este parque me trae gratos recuerdos cuando te vienes con una chica este parque me ha conocido a dos patojas solo dos tres y qué han pasado y a la muerte y a la muerte y a la muerte ser oh pues chica vamos pues baby ánimo échale ánimos ahí pipocho échale ánimo quiere lucir esta noche se la va a poner en la calle así es ajá vamos a que le presuma las uñas a alguien vamos a ver le va a decir hola Sandrita le va a decir se en casa Cholopa ya la cámara ya cambié de sexualidad ya salí del clóset le va a decir con cobertura ¿cómo es cuando dice cuando hace eso? no sé yo no sé nada cuando dice florea suple y quina te lo va a sacar con cobertura que me va a decir si es mentira que me va a decir que me va a decir con cobertura cuando la santa le diga y Carlos tenga calor y la santa le diga mi amor ¿crees que te cumple un abanico? no no hay necesidad que las uñas me echan aire pues miren ahí está cumpliendo el reto Charlie miren ahí está la chica miren 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 cómo hace las uñas miren para las uñas miren ah jajajajaja 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 jajajaja ya va a aparecer ya la paola en su video musical meneando la pancita jajajajaja y después la va a ser con altura y todavía con la mano jajaja ahí está miren ahí está miren muchachas el otro está perfecto el tema es bloqueo con Honduras el tema es bloqueo con Honduras jajajajaja jajajaja con Honduras jajaja con altura ¿como es eso? con altura con altura con altura jajajajaja con altura ejajajaja miren 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 ahí están las uñas de charlie hola baby hola como estas? como estan mis fresas? pero que guapa estas, esas tus uñas me encantan chécala que salón de belleza fuiste? oye me das tu numero de whatsapp? si claro, es el 50 el 50 dice a buscar su contacto bueno y... como vamos? ya charlie ha cumplido este reto saben? ahorita le acabo de encontrar un buen beneficio como... en el desayuno aquí son huevitos y frijoles y se me quedan unas cascaras jajaja yo pensé que para rascarte la espalda se me van a caer porque están recién pegadas si, bien están recién pegadas, o sea todavía no están bien pegadas no hagas no hagas un despido hoy a la noche me da si lo agarras y te arrancas la uña mucha comenten que mas les gustaría ver con estas uñas no se 24 horas haciendo algo si ve mira 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 charlie hace la si dice ay se me zampo en el ojo jajaja vas allá no enseñale a charlie como hacer ay no tengo grande ajá enséñen enséñen mi chami también me van a poner te quiero comer te quiero chupar miren ahí sandrita también le dieron ganas de ponerse las uñas quiere andar igual que el novio dice ahí con uñas largas tenemos que andar igualitas ajá oye que dice charlie verdad que dice la sandra charlie tenemos que andar igualitas ajá como es eso ay perras la gata la gata tu eres la gata y yo el gato ajá y las dos se aruñas miren a charlie esta sed le dio a veces puesto uñas tu una vaca yo de toro no 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 que sos gato yo soy un perro con uñas largas si los perros tienen uñas largas si ajá si muchas comenten ahí son ratones también ajá comenten que otros retos quieren que hagamos verdad no solo charlie sino que cada uno de los integrantes del canal soy chapin mira mira a pinpocho como me las acaricia miren a pinpocho a pinpocho ya le dieron ganas de ponerse dice jajaja comenten si quieren ah miren como se agarran la mano estos dos a la con estas uñas parece suena jajajaja jajaja no pero tiene uñas muchas si me quiero limpiar los oídos también jajaja 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 ya les anda buscando trabajo charlie jajaja 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 comenten si quieren que Nelson se ponga uñas también Nelson ahí lo miro como ansioso de andar tocando las uñas de charlie a ver si quieren que se las ponga la verdad es que yo nunca lo habia hecho pero me causo tanta risa y hacerlo y se siente bien feo porque se siente como pesada la uña como que no puedes no puedes utilizarlas casi además no puedo hacer mucho que digamos jajaja 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 bueno yo creo mis amigos que vamos a terminar ya este video si ya casi lo terminamos miren la sandrita ahí se las esta poniendo miren que hermosa le van con su blusa miren ahh chicas chicas estan chulas bueno chicos adios nos vemos en otro video mas adios adios Gracias.